Quédate en mis brazos Cierra tus ojitos Haz como si el tiempo ha decidido no volver Quédate dormida Mientras yo te miro Y muero en el cielo oscuro y tibio de tu piel No me falta nada Cuando estás conmigo Y mi corazón está de fiesta amándote Es la eterna calma que nunca he tenido Mucho más que todo lo que alguna vez soñé Quédate en mis brazos Quédate por siempre Quiero imaginarte tan eterna Como ayer Quédate en mis brazos Que hoy te siento mía Que no llegue el día en que se rompa el corazón Tengo tanto miedo de ser tan dichoso Que tocar el cielo sea tal vez una ilusión Nada es para siempre Nada es para siempre Quédate en mi corazón Quédate en mis brazos Quédate en mis brazos Quédate por siempre Quédate en mi corazón 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 Para siempre y hoy me tiemble el alma, quiero que esta noche nunca salga el sol Que baten mis brazos, que hoy te siento mi guía, que no llegue el día en que se rompa el corazón Tengo tanto miedo de ser tan dichoso, que tocar el cielo sea tal vez una ilusión Nada es para siempre y hoy me tiemble el alma, quiero que esta noche amor, nunca salga el sol Quédate en mis brazos Cierra tus ojitos, haz como si el tiempo ha decidido no volver Quédate dormida, mientras yo te miro y muero en el cielo oscuro y tibio Quédate dormida, mientras yo te miro y muero en el cielo oscuro y tibio